La mejor inversión que un gobierno puede hacer es obra pública en una etapa como esta. Y quiero decirles que es muy probable, así me lo han informado, que el crédito se apruebe. Pues nosotros no tendríamos más que palabras de agradecimiento para el Congreso a nombre del pueblo de Chihuahua. Porque aquí lo que estamos haciendo es un beneficio para todo el pueblo de Chihuahua. ¿No le fue difícil convencer a los diputados? Bueno, siempre ustedes lo saben, un tema de endeudamiento tiene connotaciones políticas diversas. Y en un tiempo electoral son temas que no necesariamente se analizan en su verdadera motivación o naturaleza. Aquí está habiendo la capacidad y yo digo la responsabilidad para entender el momento que vive Chihuahua y contribuir con el Estado. Nos han pedido información, sí. Hemos ido y venido, sí. Pero dijimos que estaríamos dispuestos a celebrar todas las reuniones que nos pidieran. Todavía ayer en la tarde tuvimos una reunión a las 5 de la tarde. Y hoy tendremos otra y hoy tendremos otra y en fin. Porque lo que no hemos querido dejar es que haya un solo voto negativo por falta de información. Les hemos dado toda la información que nos pidieron. Está a la luz de todos los diputados y diputadas la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!